¡Celeste! ¡Celeste! 18 horas 58 minutos ¿Cuál es el movimiento, Guille, que tenemos? Estamos a un minuto y medio de la hora pactada para que hable Marcelo Bielsa Bueno, el movimiento empieza a crecer un poco y por crecer me refiero a que la puerta que está detrás del estrado donde va a hablar A ver, dame un segundito, Mati, a ver, para... Vamos a averiguar una cuestión... ... Bueno, estamos con Guillermo, están averiguando últimos detalles Sí, Guille, dale Sí, simplemente lo que queríamos confirmar era la duración No va a ser más de 45 minutos, pero no hay un límite definido Si Bielsa quiere hablar dos horas, me da la sensación que eso va a suceder Pero está previsto que no dure más de 45 minutos esta conferencia Decíamos, hay gente, sí, de prensa, de la selección uruguaya de fútbol Encargados de que todo suceda como tiene que suceder Que empiezan a aparecer aquí, que ingresan por la puerta detrás de donde va a hablar Bielsa Bueno, en este momento se abre la puerta, Mati E ingresa Marcelo Bielsa Atención, tiene una hoja en sus manos, eh Tiene una hoja en sus manos, se sienta delante del micrófono Y bueno, va a comenzar a hablar Marcelo Bielsa Así que cuando quieran, compañero, lo escuchamos Bueno, en un segundito ya vamos a tener Vamos a tener la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa Ya nos preparamos también nosotros con hoja en mano Si es que va a dar la lista hoy o finalmente Como surgió el rumor en las últimas horas que lo daría en la jornada de mañana Vamos a ver si podemos tomar el audio en instantes nada más Directo desde el Estadio Centenario Vamos a estar en minutos con la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa Estamos por Oriental Con una transmisión gigante en este sábado Que comenzó temprano, once y media Para la victoria de Danubio ante el Cerro Largo 2 a 0 Vivimos el relato de Goñi Recién ganó Peñarol, superó a Boston River Uno a cero Ahí está todo pronto Ya tenemos imagen también A través de las diferentes plataformas Donde Marcelo Bielsa En un minutito nada más va a estar por allí Esperamos, esperamos un segundito Ahí va a estar Marcelo Bielsa Como bien decía nuestro compañero Guillermo Y bueno, nos vamos a la conferencia Buenas noches Bienvenidos a todos Damos comienzo a la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa Técnico de la selección uruguaya Luis Hola Marcelo Buenas tardes, buenas noches Luis Eduardo Insaurral del diario El Observador Referí La primera pregunta que se impone es Hoy vamos a conocer la lista de convocados para el debut de las eliminatorias Y una vez conocidos los nombres Poder saber en base a lo que se ha informado Si los jugadores históricos de Uruguay Luis Suárez y Edson Cavani Están y no están Y si no están, ¿por qué? Mire, yo la lista Hay un procedimiento que es reservar a los jugadores Y otro procedimiento que es convocarlos antes, después que Para confirmar la convocatoria Yo he reservado 34 jugadores Y voy a convocar Después de terminados los partidos de mañana A los jugadores que decida Porque la cifra no va a ser de 34 Sino que va a ser de menos jugadores Yo no doy la lista de reservados Porque le voy a explicar cuál es mi criterio Es el siguiente Si uno reserva 34 y luego convoca 26 Hay 8 jugadores que van a ser descartados A mí no me gusta Cualquier jugador que es descartado Sufre una desilusión Yo por conocer la forma en que sienten los jugadores Y cuando se trata de la selección aún más No me gusta Que esa desilusión que siente un jugador cuando es descartado Sea pública Entonces De aquí en adelante Sé que la costumbre era otra Explico por qué yo tengo una posición diferente Yo voy a dar la lista Voy a actuar reglamentariamente Voy a reservar Y terminada la última fecha Cuando esté seguro De que no hay De si se lesiona algún jugador O hay cualquier impedimento Voy a informar Los jugadores que efectivamente Son convocados Reitero Lo que me mueve Es conociendo a los jugadores de fútbol Cuando se trata de la selección Y la ilusión que en ellos genera Esa La posibilidad de estar Cuando un jugador reservado no es convocado Sufre una desilusión Y esa desilusión aumenta Cuando es pública Entonces Quiero evitar Lo he hecho así durante toda mi carrera Quiero evitar agregar A la desilusión natural El hecho de la difusión Pública De su condición de descartados Bien, ya Diego Castro De Telemundo 12 Saber Bueno ¿Cuál es la situación Sanitaria De los jugadores? ¿Cómo ve la situación sanitaria De los jugadores? Particularmente La de Ronald Araujo Que ha tenido Varias lesiones En los últimos tiempos Y la de Giorgia Narasca De esta hora Bueno Hay una Hay muchos jugadores Que Que no han sido Que no Pudieron ser reservados Varela Araujo Jiménez Por estar Suspendido Ventancur De Arrascaeta Que sufrió una lesión En este En este último tiempo Ocampo Que arrastra Una lesión Importante Normalmente No De un grupo Potencial De 33 34 jugadores No son No hay Tantas Ausencias Y De haberlas En este caso Se dieron En posiciones Por ejemplo Sagueros Centrales Pero Está dentro De De los De lo que sucede En el fútbol Marcelo Por acá Pablo Gama Para ESPN Le consulto Sobre algo Que manifestó En su presentación De que iba a conversar Con Luis Suárez Fernando Muslera Y Edison Cavani Y habló De la importancia De los ídolos Pudo conversar Con Con los tres Futbolistas Y si no es así ¿Por qué no? Muchas gracias Bueno Usted sabe Que Que yo no he Hablado con ellos Motivo El motivo Por ese motivo Fui descrito Como Un mentiroso Públicamente Entonces Usted sabe Que yo no he Hablado con ellos Porque La información Que se hizo Pública Es que He mentido A los uruguayos Diciendo Que iba a hablar Y no he Hablado con ellos Y efectivamente No he Hablado con ellos En su momento Yo tengo Mucha Mucha Consideración Por los jugadores Que Adquieren La dimensión De ídolos Primero Porque Llegar A ese Sitial No es Para cualquiera Y siempre Es merecido Nadie Es ídolo Sin merecerlo Y son muy pocos Los que llegan A esa condición Hay dos aspectos Por los cuales Los jugadores Se Algunos jugadores Se convierten En ídolos Porque Producen Alegrías Muy Muy Importantes Y por algo Que Que pocas veces Es descripto Pero que tiene Mucho peso El aficionado Cuando Idolatra A un jugador Siente Que lo que El jugador Consigue Lo está Haciendo Él mismo Yo eso Lo aprendí Un día Leí una bandera En Brasil Que decía Vine por ti Hazlo por mí Y yo creí que Que se refería Al triunfo Vine por ti Ganá el partido Por mí Pero el significado De la bandera No es ese Significado Es que El aficionado Le pide Al ídolo Que haga En su nombre Aquello Que le hubiera Dado todo Por hacer Y no puede Porque no fue Jugador Este Entonces Imagínese Que si usted Lastima Un ídolo También Lastima A la gente Que quiere A un ídolo Siempre Tuve Clarísimo Que hay que Ser Sumamente Respetuoso Con los jugadores Que llegaron A ese lugar Y ser La palabra Es respetuoso No Otro sinónimo Respetarlos Cuando Yo cuando Hablé En la primera Ocasión Dije Lo siguiente Voy a hablar Con ellos Voy a Escucharlos Y en función De Lo que Escuche De ellos También Les pediré Que escuchen Mi opinión Yo no sabía Que posición Me iban a poder Transmitir En una Charla Que yo Que yo Quería Hablarlas Hablarlas Con ellos Porque las Las leí Y las Escuché Volvieron Desde mi Punto de vista Innecesaria Cualquier Conversación Porque se Porque se Convirtieron En jugadores Convocables A partir De que son Jugadores Convocables Mi obligación Es elegirlos O no Cada vez que se produce Una convocatoria Entonces Me pareció Que no No es que me Pareció No fue Necesaria La conversación Ellos Informaron Que su ciclo En la selección No había Terminado Yo Recibí Esa Información Se convierten En jugadores Seleccionables Seleccionables No Por antecedente Por Actualidad Y por ¿Por qué? Porque quieren Seguir Jugando A partir De ahí Yo lo que Tengo que hacer Es decidir Cuando los Convoco Y cuando No los Convoco Esa es la Explicación Marcelo Bienza Un placer Diana Piñero De Canal 4 Usted está hablando De no lastimarlos Y respetar A los jugadores Que creemos Como ídolos Aquí en la selección Uruguaya El no llamado Quizás Si los lastimó Y si quizás Para ellos Fue Esa falta De respeto A su trayectoria Y la segunda Es Usted cree Que Vamos por la primera Bueno Si usted Considera Que No convocar Un jugador Es una Falta De respeto Yo eso No lo comparto Mi obligación Es Decidir En cada Momento ¿A quiénes Debo Convocar? Y tampoco Y no quiero Argumentar Por qué un jugador Es convocado Y por qué No es convocado Por supuesto Por supuesto Que Cavani Y Suárez Tienen una Jerarquía Que Los diferencia Pero El que El entrenador Si tiene Si tiene que Si Cavani Y Suárez Por ejemplo Cuando Usted dice Cavani Y Suárez Yo puedo decir Coate Por decir Otro jugador O Cáceres O Cáceres Por supuesto Que no son Ídolos De esa dimensión Pero si Cada jugador Si yo Explico Los motivos Por qué Convoco O no Convoco Me vería En la Se me plantearía La duda Que yo tengo Muy claro Que Que eso No debe ser Una duda De explicar Cada una De mis decisiones Porque Como cada vez Que Se da Una lista Yo Observo En un Universo De 40 jugadores Y cito 22 Potencialmente Debería Explicar Los que No cito Y también Explicar Por qué Cito A los que Cito Y eso No se En la práctica No No es conveniente No es conveniente No conviene Explicar Cada una De las decisiones Sino Entender Que Mi trabajo Es ese Que lo hago De la manera Más respetuosa Aún a riesgo De que Equivocadamente Merecer El calificativo De mentiroso Que se imagina Que Lo difícil Que es asumirlo Y la segunda Que le iba A comentar Es Si ve La delantera Que usted va a elegir Y va a publicar El día de mañana Estar a la altura De lo que no se va A estar convocando Que Por dónde Se decidió Usted Porque claramente Al no tenerla Estamos como a ciegas Consultándole No Es que No es que Están a ciegas Es que Si Cuando a una persona Le faltan datos No consulta Directamente Y si los datos Que usted No tiene Respu Yo he explicado Lógicamente Por qué no los posee Habrá que Es decir ¿Por qué no tiene usted Los datos? Porque Convoco Confirmo Confirmo Las convocatorias Cuando no hay Ninguna posibilidad Que Lo que Cuando Cuando efectivamente El jugador convocado Está en condiciones De venir ¿Cuándo es eso? Después que termina La competencia De todos los jugadores Convocables Porque No es que si Un jugador También Los planteles Se van componiendo No solamente En función También Un jugador Falta un jugador Y obliga A que venga Otro jugador Y así Se va generando Un montón De dudas Que yo No quiero Provocarles Yo quiero decirles Cuando tenga el trato Quienes son Los jugadores Que efectivamente Van a venir Ahora Si usted Me dice Que necesita Que yo le diga Quienes van a venir Para ver Si hice bien O mal En elegir En no Convocar A Suárez Y a Cavani El lunes Va a estar Esa posibilidad La va a poder Evaluar Pero ya no es Algo que Eso lo tiene Que evaluar Usted No No Porque yo No le voy A explicar Nunca Por qué Cito a un jugador Y no a otro Siempre cito A un jugador Porque creo Que en ese momento Está en mejores Condiciones De resolver Lo que imagino Que es la dificultad De los partidos Que vienen Nunca Imagínese Que si yo Dijera Cito a este jugador Porque creo Que es mejor O peor O Es imposible Estar Cuatro años Yo la relación Que cuido Es con los jugadores Y con el público A mi me interesa Que el público Me reconozca Como una persona Coherente Ojalá Lo pueda Conseguir Y me interesa Que los jugadores Me reconozcan Como una persona Sincera Y que No los afecta Más De lo necesario Porque sé Que los afecto Porque al elegir Privilegio Y descarto Y eso afecta A mi me interesa Que el jugador Sepa Que a mi Me cuesta Decidir Y me cuesta Postergar Las ilusiones De algunos Que podrían Haber venido Por ser Reservados Y no vienen Por no ser Confirmados Entonces Respeto A los jugadores Y respeto Al público Buenas noches Marcelo Cristian Pansardo Para Carve Deportiva Usted hablaba Del diálogo Con los futbolistas Y hubo Jugadores Que no estuvieron En la doble fecha Anterior En sus primeros Dos partidos De usted Como entrenador De la selección Uruguaya ¿Qué le ha llamado La atención Del diálogo Con esos jugadores Que no estuvieron En esos dos partidos Anteriores Y qué cosas positivas Y qué le sorprendió De ese diálogo Con los futbolistas Que no estuvieron En esos partidos Gracias No, no No hubo cosas Ni que me sorprendieron Ni que me llamaron La atención Es un diálogo Propio De un entrenador Con un futbolista Usted sabe Que un entrenador Y un futbolista Hablan de jugadas Y de jugadores Y de ensamble Entre el estilo Que se pretende Para un equipo Y El aporte Que cada jugador Hace Porque su naturaleza Coincide Con el estilo Del equipo Entonces Ese es un diálogo Que es muy fluido Yo nunca Yo Tengo la obligación De que el equipo Que yo dirija Juegue De una manera Determinada Se imaginará Que Que no ignoro Que Darle estilo A un equipo Sin poder Entrenarlo Sin poder Prepararlo Es Una tarea Complicada De que se puede Que se puede hacer Si uno No puede Entrenar A un jugador Hablar Sobre jugadas Hablar Sobre jugadores Hablar Sobre estilo Y tratar Que en ese Contacto Se generen Coincidencias Y que se El futbolista Reconozca Reconozca Me Me refiero Que observe Que Que nada De lo que Él deba Aportarle Al equipo Es algo Que no está En condiciones De hacer Que es una Función Del entrenador Pedirle A un jugador Que Demostrarle A un jugador Que sabe Hacer Algo en particular Y decirle Esto que Acabamos De ver Que comprueba Que vos Sos capaz De hacer Lo que Estoy Describiendo Y mostrando Es necesario Que se lo Aporte al equipo Y así Se conforma Un estilo Como se Imaginará Esto Esto es Producto De Del sitio Que se le da Al fútbol A nivel De selección Es decir ¿Cuál es el sitio Que se le da? Van a competir Pero No No van a poder Ser un equipo Porque no Disponen No le vamos A ofrecer El tiempo Necesario Para que el equipo Se ensamble Es decir Si un partido Si para preparar Un partido Hay un día De entrenamiento Bueno Está clarísimo Que La individualidad Está por encima Del diseño Y de la articulación Colectiva Pero bueno Esa es la realidad De Que hay que A la que hay que Adaptarse Y nos tenemos Que adaptar Todos Porque nos pasa A todos Los seleccionados Digamos ¿No? Marcelo Buenas noches Marcos De 13 a 0 Le quería preguntar Una vez Se conozcan Los nombres Que tienen Esta lista De convocados Vamos a ver Una lista De convocados Pensando en esta Doble fecha De la eliminatoria O con esa mirada De largo plazo Del 2026 Y digo esto Por la edad De los jugadores Que también Se habló mucho De ese tema De cómo van a llegar En una hipotética En una hipotética De clasificación A esa copa del mundo ¿Qué lista de convocados Se espera? No La lista de convocados Yo la diseño No descarto Lo que usted dice Pero no No lo pongo Como una condición Las convocatorias Resuelven Los dos partidos Inmediatos Y también Conllevan Cierto grado De inversión De futuro Pero ¿Cómo está En qué proporción Es una cosa Y en qué proporción Es la otra? La proporción Mayor Es Los dos partidos Inmediatos Marcelo Buenas noches Estamos en vivo Para Sport 890 Rodrigo Vázquez Le quiero hacer Dos consultas breves Con respecto A diferentes situaciones Que se han generado En estos últimos días La primera tiene que ver Con el diálogo Que ha tenido Con estos jugadores Que recién hacía mención Y diferentes puntos Que han tocado Estos jugadores Que en base A su caudal informativo Le han servido A ellos Para progresar En sus equipos Realmente ha notado Una mejoría En cuanto a situaciones Que usted les ha marcado Y lo otro Esta semana Se vio trabajando Al Ruso Pérez Con el equipo De Sparring Su idea es Llevarlo también De a pocos Con el cuerpo técnico De la selección mayor O que vuelva A la sub 20 Gracias Mire yo La verdad Que lo que yo puedo Aportarle A un jugador No creo que Sea algo Que Los entrenadores Que los dirigen No les digan No les digan Yo simplemente Observo Comento Y nada más Respecto de Pérez Está Momentáneamente Integrado Algunos trabajos Que nosotros Hacemos Con un grupo Sparring Sparring O colaboradores Pero Pero Para nosotros Es una alegría Que nos acompañe Pero no son Decisiones Que tome yo Porque Corresponden A A la dirección Deportiva La Designación De los cuerpos Técnicos De los equipos Que están por debajo De la selección mayor Buenas noches Marcelo Eduard Piñón Vamos que vamos Queda claro Te voy a volver al mismo tema Al que Atrae a toda la ciudadanía Uruguaya A la afición Los referentes Los ídolos Hace un ratito Dijo Que usted No necesitaba Ese diálogo Porque con las afirmaciones Que había leído Escuchado De los jugadores Ya era suficiente No cree Que tomando como referencia Lo que dijo En la conferencia Primera Cuando fue presentado De intercambio De diálogo Hablar y escuchar A los jugadores Si le faltó Escucharlo a usted Y lo otro El gran peso Que está teniendo En la afición Hasta incluso En la demanda De la venta de entradas ¿Tomó en cuenta Ese aspecto? Gracias Mire Yo El efecto Que tiene El aficionado No lo puedo medir Si veo Claramente Lo conveniente Que es para los medios De comunicación Que Que el entrenador Tome decisiones A favor O en contra De Futbolistas Que activen La polémica A nadie Se le escapa Que Que A la De las argumentaciones Prácticamente No importan Pero Si generan Posiciones Opuestas Bueno Hemos tenido Un breve Corte No convoqué A Taguani Y a Suárez Si los hubiera Convocado Hay una Mire Si usted lee A mí A mí por supuesto Que Me importa La opinión De los Destinatarios De lo que Ustedes Comentan Ustedes son Los medios De comunicación No es que A mí me importe Lo que Opinen Los medios De comunicación Porque Los medios De comunicación Pueden decir Cualquier cosa O una cosa O lo puesta Sin sonrojarse Según Les permita Aumentar La cantidad De gente Que los oye Entonces Dado que Esa es La ley Que impera En el oficio Que a ustedes Le toca Y me parece Propio De esta época ¿Me entiendes? Lo importante No es lo que Se diga Sino la cantidad De gente Que lo escuche Y Ustedes Pertenecen A A una Estructura Que les dice Exactamente Eso No importa Lo que digan Digan lo que quieran Pero guarda Que lo escuche Mucha gente Entonces Ustedes actúan De ese modo Por lo cual A mí no me No me asombra Ni lo critico Lo convalido Es parte De Imagínese Si Yo tengo La misma Opinión Muy formada Sobre Cómo actuamos Los entrenadores Y Creo que Actuamos Por la misma Por una lógica Tan perversa Como la que A la que Ustedes se ven Sometidos Este Porque Les insisto Como Todos ustedes Pertenecen A empresas Las empresas No jerarquizan El talento Para construir Ideas Que enriquezcan A los amantes Del fútbol Lo que La Lo que La empresa Les demanda Es que Sean Escuchados Y Digan Y hagan Lo que Quieran Con tal De que Sean Escuchados Y Cualquier Analista De la Evolución De los Recursos Que utilizan Los medios De comunicación Se dará Cuenta Que Es una Escalada Cada vez Los recursos Son Peores Con tal De que El público Siga Escuchando Entonces Yo les decía Que a mí No me importa Lo que Ustedes Digan Pero sí Me importa Mucho El efecto De lo que Ustedes Dicen Entonces Yo lo que Trato De De ver Es que Opinan Los lectores O los Escuchas O los Televidentes De lo que Ustedes Dicen Y No 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 crea Que Que Las conclusiones Que usted Saca Son las Que reflejan Los lectores Los Televidentes O Los Escuchas Me Insisto Más En los Lectores Porque es Más fácil Percibir Lo que Opinan Y También Ustedes Verán Saben Perfectamente En que Escala Se Encuentra El periodismo Dentro De las Dentro De las Instituciones Con mayor O menor Credibilidad Entonces No No me Guiaría Yo me Guiaría No por lo que Ustedes Dicen Si no Por lo que La gente Opina De lo que Ustedes Dicen Marcelo Muy buenas Noches Y pensando En un En el Esquema Futbolístico Quien tiene Para el Partido Del Viernes Quien tiene Más chance De jugar Rochette O Franco Israel Muchas Gracias No No es Una Decisión Que yo Haya Tomado Por el Momento Buenas Noche Marcelo Para Radio Universal Gonzalo Gabriel Mi Nombre Quería Consultarte Respecto Al tema Que hablabas Recién Sobre Suárez Cavani Y este Diálogo Que no Hubo Finalmente Lo Único Que le Interesaba Saber Respecto A Suárez Y Cavani Era Si Estaban Disponibles Si Eran Convocables O sea No Había Ninguna Necesidad De Tener Otro Diálogo Ninguna Porque Mire Un Jugador Es Por Los Antecedentes Y Por La Actualidad Y Por La Disponibilidad La Disposición A Participar Que Puede Interesarle A Un Entrenador Respecto De Un Jugador En Particular Cuál Es Su Actualidad Cuáles Son Sus Antecedentes Y Cuál Y Cuál Es Su Disposición Los Antecedentes De Cavani Suárez Son Inmensos La Actualidad De Cavani Suárez La Observo En Cada Partido En La Que Participan Y También Cuando hablo De La Actualidad No Me No Me Refiero Únicamente Al Juego Sino A Comentarios Que Cada Futbolista Hace Sobre Sí Mismo Pongo El Ejemplo De Suárez Cuando Suárez Es Para Tomar El Ejemplo De Suárez Suárez Es Sus Antecedentes Su Actualidad Deportiva Y Por Ejemplo Lo que Hace un Tiempo Atrás Comentó Respecto De Competir Dos veces Por Semana La Tolerancia A Los Viajes La Incidencia De Sus Molestias En La Rodilla Todo Eso Vinculado Con La Alta Exigencia Que Él Describió Que Que Lo 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 Reclam Le Reclamaba El Torneo Brasileño Y Alguna Otra Liga Alternativa Menos Exigente Que Quiero Decirle Con Esto Que Cuando Hay Figuras De Tanta Repercusión Uno Toda La Información Necesaria La Recibe O La Transferencia Tan Sonada De Cabani Cómo Cómo Él Tuvo Que Suplir La Ausencia De Una Falta De Pretemporada La Que Vivió En Términos De Desarrollo De Sus Cualidades De Su El Desarrollo De Su Preparación Física Articulando La Salida De Valencia Con La Llegada A Boca Todos Todos Los Datos Que Tienen Que Ver Con Cambiar De Club Cambiar De Club Siempre Para Cualquier Jugador Es Una Adaptación Que Pone Que Ponen Riesgo En Lo Inmediato La Salud De De Su Musculatura Por Ejemplo Ustedes Habrán Visto Que Antes Del Partido Con Racine Pasó Por Eso Entonces Todos Los Datos Que Reitero Antecedentes Actualidad Y Los Detalles Del Día A Día Todo Eso En Jugadores Como Cavani Como Suárez Están Absolutamente Al Alcance De La Mano Yo Con Ocampo Hablo Con Muchísima Más Frecuencia Porque O Con La Quintana Hablo Con Más Necesito Hablar Con Más Frecuencia O Con Con Santi Bueno Necesito Hablar Con Más Frecuencia Porque Bueno Porque No Ofrecen La Cantidad De Información Que Otros Jugadores Si Ofrecen Entonces Después Claro Que Yo Me Ve Tengo Que Tomar Decisiones Y Las Decisiones Entiendan Ustedes Que No Se Pueden Explicar Todas A Cada Uno Y Todos Los Argumentos El Entrenador En El Caso De La Selección Habla Por Dos Caminos El Viernes Y El Marte Todo Esto Será No Tendrá Ningún Valor Por eso Sinceramente Lo Considero Una Pérdida De Tiempo Porque Diga Yo Lo Que Diga Lo Que Va A Hablar Sobre Mis Decisiones Es Lo Que Pase El Viernes Y El Marte Doy Todas Estas Explicaciones Primero Porque Quiero Ser Absolutamente Respetuoso Con Suárez Y con Cabani Si usted Le pregunta Suárez Que Conozco El Perfil Humano De Suárez No Creo Que No Lo Saludé Nunca En Mi Vida Con Cabani Me Crucé Una vez En Inglaterra En El Banco Suplente Y Como Es Un Hombre De Campo Y Yo También Hicimos Un Comentario De Dos Palabras Pregúntele A Suárez Y A Cabani Si Ellos Quieren Explicaciones Se Va Decir No Quiero Explicaciones O Soy Convocado Porque Soy Soy Opción Para Los Próximos Dos Partidos No Soy Convocado Los Jugadores De Raza No No Aspiran A Recibir Explicaciones Y Yo No Sinceramente Por Por Más Respeto Que Me Merezcan Su Antecedente Tengo Que Elegir Y No Explicar Por Que Elijo Porque Explicar Por Que Elijo Cuando Uno Empieza No Sabe Cómo Termina Por Supuesto Que Alimenta La Polémica Cualquier Explicación Buenas Tardes Marcelo Fiorella Rodríguez De La Diaria Y De Carve Deportiva En Los Primeros Partidos Amistosos Que Estuvo A Cargo De La Selección Uruguaya Citó A Jugadores De Los Que Menos Conocía Justamente Para Verlos Trabajar ¿Cuánto Sirvió Esa Instancia Para Tenerlos En Cuenta O No Para Estas Eliminatorias Sirvió Mucho Sinceramente Si sirvió Mucho Me Permitió Fíjese No Hablando De Eso Yo Tomé La Decisión De No Convocar A Los Jugadores Que No Que No Necesito Confirmar Lo Que Pienso De Ellos Porque Son Suficientemente Esconocidos Y Citar A Los Que Necesitaba Terminar De Conocernos Buenas noches Marcelo ¿Cómo Está? Lo saludó Andrés Ponce Radio Radio Caravana De Ecuador Y quiero aprovechar Justamente El contexto De esta doble Fecha Eliminatoria A usted Ya le tocó Enfrentar En su momento Ecuador Como seleccionador De Argentina De Chile En la primera Década De los 2000 En el análisis De Ecuador Marcelo ¿Cómo ha visto Esta evolución Del fútbol Ecuatoriano En los últimos Años Hoy Con jugadores Que actúan En Europa Muy diferente De lo que pasaba Cuando usted Los enfrentó Gracias Bueno Usted me hace Una pregunta Y me Me roba Los argumentos De la respuesta Si hay algo Que describe Al fútbol Ecuatoriano Es La La ubicación Actual De sus jugadores En el fútbol Del mundo Y eso Nunca es casual Eso sucede Porque Siempre Por merecimiento Y segundo La aparición De algunos Equipos Que han Resaltado A nivel Sudamericano Y algunos Equipos Que también Son referencia Para Fijarse En el desarrollo De figuras Jóvenes Jóvenes Buenas noches Señor Bielsa Javier De León Vamos que vamos La quinta tribuna Quiero hacer Quiero hacer una consulta Pero antes No puedo evitar Un comentario Ante una generalización Que usted ha realizado Naturalmente Que el periodismo Precisa audiencia Pero En lo personal Jamás Emití Un comentario Pensando En ganar audiencia En el acierto O en el error Como periodista Opino Lo que creo Correcto No para ganar audiencia Y creo que La mayoría De mis colegas Actúan En el mismo sentido Mire, disculpe Yo no puedo Acá, acá, acá Acá estoy acá Estoy acá Acá, acá Buenas No Yo no puedo opinar Sobre usted Ahora Si usted Si usted cree Que la mayoría De sus colegas Actúa según Su Lo que usted Según los principios Que usted Acaba de De decir Permítame decirle Que está Absolutamente Equivocado Pero A lo mejor El equivocado Soy yo Bien Es su criterio Pero no No perdamos tiempo En este tema No No lo estamos Perdiendo Está bien Mire Si usted cree Que lo estamos Perdiendo Justamente Todo lo contrario No lo estamos Perdiendo Y aparte Quien Hizo una Protección Corporativa De su profesión Ha sido usted Y yo Por coherencia Le contesto Ante una generalización No hice una generalización Si Usted dijo que los periodistas Procurábamos audiencia Y en base Que decíamos cualquier cosa Usted sabe Usted sabe Sí Que la generalización Comprende las excepciones ¿Me entiende? El que generaliza No involucra A todos Si no dice Este es el perfil De lo que estoy Describiendo Entonces Por supuesto Que hay excepciones Y si usted Se considera Una excepción Me parece muy bien Ojalá Así sea Por usted Por quienes Lo respetan Ahora Que usted me diga Que ese es el perfil Del periodismo Actual Eso es Para mí Una burla A la inteligencia De los que le escuchan Bien Yo creo que no Y me alegro Poder estar mirándolo A los ojos Pero quería hacer Una consulta concreta No, no Porque es que Como seguimos Con posición Indescifrable ¿Qué me quiere decir? ¿Qué significa Que se alegra De mirarme a los ojos? Que el resto De la conferencia La hizo con la vista baja Ah, sí Está bien Es eso Pero quería hacer Una consulta concreta Porque tenemos La oportunidad De tenerlo enfrente Y no quiero interpretar Cosas de las que usted dijo En el caso de Luis Suárez Para usted Usted habló De lo que Los futbolistas Hicieron mención En declaraciones públicas De que entendían Que el ciclo De la selección Todavía estaba abierto Entonces quería consultarlo Para usted Usted Para usted Del ciclo de Luis Suárez ¿Está cerrado? ¿Está cerrado Sí o no El ciclo de Luis Suárez? El ciclo de un jugador Como Luis Suárez Está terminado Eso es imposible Gracias Muy amable Y le reitero Llámeme mentiroso Yo no lo llamo mentiroso No, no, le digo Déjeme terminar No, no Usted no No sé quién es El que dijo Que era un mentiroso Pero sí sé Que lo Que lo han dicho Y usted también lo sabe Entonces Llámeme mentiroso Si algún día Escucha Que yo Decido Pero fíjese Si yo puedo decidir Retirar a Luis Suárez O a Cavani O a nadie De la selección De ningún país Retiraría yo Un jugador De la selección Pero cómo Cómo me voy a permitir Eliminar Lo que es la esencia Lo poco que le queda Al fútbol De valioso Que es Jugar por nada ¿Me entiende? Solo por amor A la camiseta Mire si yo voy a Usted sabe Bueno, no Usted no Porque usted Por lo que me decía Porque es la excepción Pero No me creo La excepción Del mundo No me creo La excepción No me creo La excepción Cuando el mundo Dice Cuando el mundo Dice Que está Asqueado De lo que sucede Entre la relación Dinero-fútbol ¿Lo escuchó? Sí Bueno Aparece la selección De un país Como un escenario Virgen No está contaminado Por el dinero Todavía ¿Me entiende? Por eso Sufre Las postergaciones Que sufre ¿Me entiende? Porque el fútbol De los países Está Absolutamente Postergado ¿Lo comparte o no? Sí Sí, sí Bueno Porque Entonces Si los mundiales Se juegan Cuando se le da La gana Que suceden Cada cuatro años Que son El homenaje Máximo Del fútbol Al fútbol ¿Me entiende? Vamos Entonces Si Si Eso Acá los jugadores Juegan por nada ¿Me entiende? No juegan por plata Juegan por amor A la camiseta Entonces ¿Cómo yo me voy a permitir Decirle No a Suárez o a Cavani A cualquier futbolista De un país Vos no sos seleccionable Pasamos a la última pregunta Marcelo Juan José Bebedo De Punto Penal Canal 10 Usted conoce bien A la selección de Chile Quería saber ¿Qué espera De ese primer partido Ante Chile En la eliminatoria? Mire Quiero muchísimo Al pueblo de Chile Tengo recuerdos De su fútbol Que nunca Me voy a poder Nunca voy a poder Olvidar Admiración Profunda Por su entrenador Verdadera Porque lo conozco En profundidad Y Y espero Una Expresión Futbolística De cuidado Muchas gracias Permítame Un segundo Yo desde que Empecé a trabajar En En Uruguay He recibido He recibido En el En el predio Donde Entrenan Las selecciones Uruguayas Una ayuda No de la gente Que me acompaña A mí Sino de Trabajadores Uruguayos Que fue Conmovedora Quiero Homenajear A esa gente Por gratitud Les va a sonar Esto Es una pavada Para Dentro de todo esto Pero para mí Es muy significativo Yo jamás En toda mi carrera He Provocado La renuncia De ningún Trabajador Me parece Inadmisible Que Que uno Pueda Colaborar Para que alguien Pierda su trabajo Y Como Hay De ninguna Manera Considero Ese lugar Que es Un Un Monumento También Del fútbol Uruguayo Construido Por un Prócer Del fútbol Uruguayo Como Como Estabare No No es que Ni sé Si lo construyó Él Pero en Cada lugar Del predio Hay un mensaje Que lo Representa Y Durante El tiempo Que yo Desde que Empecé A trabajar Conviví Con Con todos Los Con un montón De trabajadores Gente Que limpia Que cocina Los utileros Los que hacen Los mantenimientos Todos los campos De juegos Hay un chico Que se llama Leo Que es el encargado De los campos De juegos Que es Un Un Tipo Enamorado De su tarea Un vocacional Este Y Después Conocí a gente Admirable Y Usted vio Como es ¿No? Cuando uno Nombra Alguien Si yo Lo llamo Por teléfono A uno Y le digo Te admiro Bueno Muchas gracias Lo valora Pero si digo Admiro A tal Aquí Pareciera Que se multiplica El efecto Que también Está muy mal ¿No? Pero Los voy a nombrar El encargado Sergio La ingeniera Laura El carpintero Apólito Diego El árbitro Bermúdez El que Cosió Las medias Todos los Empleados Que Que construyen Ese lugar Que es un lugar Que Ese lugar Acaba De dar Un Equipo Campeón Del mundo Sub-20 Y Simplemente Quería Decir Públicamente Que No los Míos Los que traje Yo Eso No Los Que estaban Ahí Los que Llegaron Ahí Los que Se quedaron Los que No se Fueron Y los que Nos dieron Todo Para Ayudarnos A A Expresar El cariño Que Merecen Los jugadores Uruguayos Que entran A ese lugar A cambio De nada Bueno Era eso Nada más Gracias No Ahí estaba Compañeros La La palabra Mati Si De Marcelo Bielsa En conferencia Tocando varios puntos Nosotros Lo que informábamos Ayer O por lo menos Lo que Podíamos Decir Al respecto De esta conferencia Y su motivo Después Será la interpretación Mañana Los compañeros Al mediodía Mañana La transmisión De fútbol Al máximo Pero creo Que el punto Neurárgico Era Todo lo que Se generó En relación Al no contacto De Bielsa Con Suárez Y con Cavani Y creo que fue Bastante claro En las reiteradas Consultas Que se hizo Respecto Al estado De los futbolistas Y como Él lo veía Totalmente Convocables Y él lo que Vino acá Fue aclarar Toda una bola Que se generó En relación A esa No convocatoria Que en principio Se conocería En el día De mañana Y al no contacto Que tuvo Con los ídolos Pero básicamente Me da la sensación Que vino Justamente A aclarar eso Después Algunas otras cosas Puntuales Para destacar Que como digo Después se analizará Pero bueno El contacto Permanente Que él mantiene Con Ocampo Con La Quintana Con Santiago Bueno Con nombres Que él mismo Mencionó Y después Por ahí Lo medular Tal vez De esta conferencia Que como decíamos Tuvo su punto Central En Suárez Y en Cavani Principalmente En todo lo que Se generó Y que él Quería aclarar Bueno Perfecto Guille Te mandamos Un abrazo Buen trabajo Y nos estamos Reencontrando En las diferentes Transmisiones De Futbol al Máximo En la jornada De mañana Gracias Guille Un abrazo Por favor Mati El abrazo Para todos Acá ya se está Vaciando La sala De conferencias Como decíamos Fue en la sala Convencional La que habitualmente Se utilizaba A partir del lunes Empezarán a llegar Los futbolistas Algunos por supuesto Naturalmente ya está Manuela se conocerá La lista En principio Y por la noche Bien se dejaba A entrever Que el día lunes Cuando se conozcamos La lista En una de sus respuestas Bueno Habrá que ver si Mañana de noche O en definitiva El próximo lunes Guille Pero será allí Cuando empiecen a llegar Los futbolistas ¿Sí Mati? Mirá Cristian Olivera Que estaba reservado Juega mañana En Estados Unidos A las 11 de la noche El partido termina A la 1 de la mañana Claro Si es que Si es que Está reservado Como dijo El jugador Lo confirmó Decir Está reservado Cristian Olivera Va a esperar Al partido de mañana El lunes Se va a dar a conocer La lista entonces Claro A ver En una de sus respuestas Quién se dijo Cuando el lunes Vean la lista Esto habrá que ver Si es porque Se conocerá mañana de noche O en definitiva El mismo lunes Ese día Será cuando empiecen A llegar los futbolistas Poco a poco Para completar el grupo El día miércoles Y hay que ver Si ese mismo miércoles Ya entrenan todos Con biesa O el único entrenamiento Que tenga con todos Los futbolistas a disposición Sea el jueves Bueno Será entre miércoles O jueves Y el viernes Ese primer partido Como dijo él Uno de los dos caminos Que él tiene Que es en la cancha Básicamente Fue lo que dijo El propio entrenador Pero bueno Habrá que ver Cuando conozcamos la lista Qué sorpresas O no puede haber Bueno Un abrazo Guille Ahí estaba el trabajo De Guillermo Lorenzotti En la conferencia de prensa 55 minutos De Bielsa En dos minutos En el panermo La luz defensor Se viene el relato De Bruno Piñero En Oriental La radio del fútbol